El rol del agua, la importancia del agua en todo lo que es la irrigación en una galería sustentable. Bueno, sí, lo que hemos desarrollado hoy son algunas ideas de la temática del agua, de cómo estamos usando el agua en los sistemas ganaderos sobre el río Negro. Digamos, hemos hecho algunos estudios tratando de comparar distintos modelos de producción y el consumo de agua virtual, o sea, el agua que se usa en la producción, que no se va con el producto, sino que se usa en la producción, y hemos presentado, digamos, distintas alternativas sobre la eficiencia con que se usa el agua virtual en esos distintos modelos de producción. Esos modelos de producción los hemos contrastado con promedios mundiales, digamos, que indican que en algunos casos estamos usando el agua más eficientemente que a nivel, digamos, que el promedio mundial en los establecimientos más productivos, como es el caso de este establecimiento en donde se desarrollan las jornadas, y también hemos mostrado casos en donde tenemos mucho para mejorar en cuanto a la productividad del agua. A ver, ¿los productores están haciendo un seguimiento? ¿Fuera del INTA, fuera de los asesores, hay inquietud por parte de los productores para hacer este seguimiento? Bueno, nosotros acá dependemos del agua, o sea, acá no hay producción si no hay agua. El riego no es un riego complementario, el riego es integral, porque acá llueven, en el mejor de los casos, 400 milímetros, en el mejor de los casos, de 400 para abajo, hasta 150. Entonces, dependemos exclusivamente del agua. Hasta ahora hemos tenido, digamos, un proceso de desarrollo de los valles, los valles estos son relativamente nuevos, y hay todo un proceso de aprendizaje. El agua no ha sido hasta ahora una limitante, puede serlo en el futuro. ¿Por qué? Porque las áreas de captación de agua en la cordillera, sobre todo en la cuenca del Neuquén y en la cuenca del Limay, que son los dos grandes ríos que forman el negro, van a decaer. O sea, las predicciones son que vamos a tener menos nieve, y que además va a ser más calor, con lo cual vamos a tener un ambiente más seco. Entonces, es probable que los caudales del río Negro decaigan. Entonces, vamos a tener que internarnos, digamos, en un proceso de mejora de la eficiencia con que regamos. ¿Hay alguna regulación para la extracción de agua del río? Sí, hay una regulación. Hay un departamento provincial de aguas, que es el que regula, la autoridad, digamos, que regula el uso del agua en el río Negro. Y, digamos, es el que otorga, está básicamente organizado de dos maneras. Uno, bajo la forma de consorcios. Este es uno, el consorcio del Valle Inferior, donde, digamos, se asignan niveles de agua, digamos, por superficie. Y el otro es el otorgamiento de permisos para el uso de agua pública, que se otorga a proyectos individuales, no ya consorciados, y que también regula el departamento provincial de aguas. Muchísimas gracias. Bueno, por nada, mucho gusto. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola. Imagen y comunicación agropecuaria.